Nos encontramos en Nueva York, esto es Machine Mission Internacional. Tuvimos la oportunidad de estar acá y pasar por Nueva York. No debe ser, sí, visitarle a la amiga de hace muchos años, niústa de Salazaca, así le conocí, Miriam Masakiza, que trabaja acá en Naciones Unidas y queremos platicar un poco unos temas que nos importan a nosotros como pueblos y nacionalidades indígenas. Miriam, ¿cómo está? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pero no, 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 no. Pai, pai, imashi. Bueno, Callari, Pachu, sí, como le decía, ¿quién es Miriam Masakiza? Pero de lo más resumidito, voy a, si me equivoco, me corrige, por favor, de eso se trata. Yo le conocí cuando vino a Quito y era en Quito y luego en Otavalo, usted era niústa de los Salazacas, ¿recuerda? ¿Qué edad tenía ahí? Bueno, sí, tendría como unos, qué sería, unos 16, 17 años, pero creo que más nos conocimos cuando estuvimos organizando el encuentro Zawarmishki. Entonces, justamente una jovencita quichua, Salazaca, que ama mucho la música andina y latinoamericana y que tenía el sueño de organizar un evento de los pueblos y nacionalidades y afroecuatorianos reunidos en la plaza central en esa época para promover lo que sabemos hacer, para compartir lo que era nuestro sentir, pero también con la preocupación de que quería que los Salazacas conocieran también a otros pueblos. Obviamente usted estaba muy inmiscuida en las organizaciones indígenas, estuvo en la Conaye, apoyó a la FENOCIN, estuvo con muchos colectivos de jóvenes que hoy ya están por otros lados dispersos, ¿no? ¿De eso qué más, digamos, puede decirnos y rescatar de su currículum en ese estado de vida, digamos? Bueno, mientras estuve en la comunidad, hasta antes de salir a Quito a estudiar, siempre estuve involucrada en todo lo que era el arte, ¿no? Me gustaba muchísimo lo que era la promoción de la música andina y latinoamericana. Sí, pero también siempre estuve, obviamente teníamos muchísimas dificultades en la comunidad con violaciones de derechos de los pueblos indígenas, discriminación, y siempre estuve como nunca callándome, ¿no? Entonces esto me había llevado de alguna manera a estar muy de cerca en comunicación con los líderes, con los dirigentes, y un poco también conociendo la problemática de otros pueblos. Y cuando fui a Quito necesitaba, obviamente, trabajar y necesitaba dinero para mantenerme. Entonces ahí consigo colaborar con la FENOCIN. Ya, pero también estuve en la Conaye. Estuve en la Conaye apoyando a Alberto y también a Jorge, porque estaban organizando el encuentro, el primer encuentro de cine y video. Cine y video de la Abriayala, que luego tuvo una trascendencia continental. Exactamente. Entonces estuve con ellos, básicamente. Fue parte de ese equipo. Fue parte del equipo de ellos, muy agradecida también, porque me dieron muchas responsabilidades, y también, como estuve estudiando turismo, era como una pauta también para mí hacer las cosas. Mira, por ese momento nos veíamos muchos, en muchos sitios, y participábamos, nos movíamos mucho, digamos así. Y claro, la iniciativa de ser un poco, yo diría, expertos en el movimiento indígena, nos lleva, a usted le lleva a este espacio, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cuántos años aquí en Naciones Unidas? Y ya vamos a hablar en qué espacio está. Bueno, vine la primera vez en el 2003, estuve aquí hasta el 2007. Ya. Luego regresé al país, estuve también colaborando en el país. Estuvo en el Ministerio Coordinador de Patrimonio. Sí, estuve en el Ministerio. Con el programa Desarrollo y Diversidad Cultural. Exactamente. Le cuento que después de que se fue usted, yo fui el técnico que ingresó allá, que tenía un fuerte apoyo de Naciones Unidas. Exactamente, era un proyecto. Bellísimo. En el cual estaba cooperando y luego culminé, me reintegré otra vez aquí a Naciones Unidas. Ya. En el 2010, entonces estamos ya casi nueve años, diez años. Ya, ya, sí, es un buen tiempito que no regresa. Ya hizo familia acá. Sí. Tiene dos niños. Tengo dos niños. Mi esposo también está acá. Su esposo. Y ayer, usted estuvo de cumpleañera. Sí. ¿Cómo le festejaron? Bien, estuve muy, nada, bueno, sí fue algo diferente. Porque tengo un pequeñito de dos años. Ah, ya. Él me ayudó a soplar las velas. Mi hija estuvo súper feliz. Estuve trabajando desde la casa, pero estuve concentrada tratando de terminar un informe que es justamente sobre las mujeres indígenas y Beijing más veinticinco, que este año cumple sus veinticinco años. Ya, y hoy, este año hacen un evento, ¿no? Sí, este año. ¿En dónde está este evento? En marzo se hace una reunión intergubernamental que se conoce como la Comisión del Estatuto Jurídico de la Mujer. Hay gran participación de las mujeres indígenas. Posteriormente hay una serie de eventos. Pero se hace acá, en Nueva York, en Naciones Unidas. Aquí, en Nueva York. Ya. El CSW, como se lo conoce, es el evento, es uno de los más grandes eventos después de nuestro foro permanente. Ya, eso cuéntenos. ¿Cómo está el sistema de Naciones Unidas en base a todo lo que viene trabajando por pueblos y nacionalidades? Cuéntenos la estructura y el espacio más importante para mí es el foro. Claro que sí. Explíquenos para nosotros. A ver, aquí en Naciones Unidas, desde, ¿qué se podría decir? Desde hace más de veinticinco años, los pueblos indígenas siempre trataron de tener una entidad en la cual se puedan tratar los pueblos, la situación de los pueblos indígenas. Comienza en Ginebra, con el grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas. Hay avances, se adopta una declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que finalmente es adoptada aquí, en la Asamblea General. Primero entonces está en Ginebra. Sí, comienza en Ginebra todo el proceso. Los pueblos indígenas le decían que estábamos en el subsuelo de Naciones Unidas. Así es como comenzó todo. Entonces, luego de varios cabildeos, se logran pequeños espacios. Finalmente, en el 2002, se adopta una resolución. La Asamblea General, que está compuesta por los estados miembros, 193, votan para que se establezca un foro permanente sobre las cuestiones indígenas. Los pueblos indígenas querían llamarle pueblos indígenas, pero se lo denomina así. Entonces, a partir de eso, comienza esta entidad, pero ellos querían que fuese aquí en Nueva York, en el corazón del imperialismo, como nosotros podríamos denominarlo, tal vez, puesto que estaba cerca a las entidades especialmente financieras, financieras, también más de cerca también a los tomadores de decisiones, que en septiembre, por ejemplo, llegan los jefes de estado acá. Influencia política para que pueda aprovecharse. Exactamente. Entonces, se constituye el foro, años después también se constituye el espacio conocido como el mecanismo de expertos para los derechos de los pueblos indígenas, también el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, estos tres mecanismos son los que fundamentalmente tienen Naciones Unidas para tratar las cuestiones indígenas en distintas áreas. ¿Cómo se trata estos temas? Porque no es fácil, digamos, tienen que cumplir un protocolo, ¿no? Exactamente. Cada cual trata de coordinar su ámbito de acción. Entonces, el foro permanente, por ejemplo, trata cuestiones económicas y sociales, medio ambiente, educación, salud, desarrollo económico y social, y también la promoción de las provisiones de la declaración de los pueblos indígenas, los 46 artículos. En cambio, el mecanismo de expertos es un mecanismo en donde recientemente, por ejemplo, se revisó el mandato y ahora ellos pueden proveer de apoyo técnico a los estados que lo soliciten para trabajar con cuestiones indígenas. Ellos elaboran estudios técnicos, han hecho, por ejemplo, el acceso a la educación, la situación de la salud, la situación de las mujeres indígenas, tierras y terrestres. Tienen temas específicos y ellos proveen de puntos de opinión, visiones, ¿no? Y el relator especial. El relator especial más bien se enfoca en todo lo que es derechos humanos, todo lo que son alegaciones de violaciones de los derechos humanos, hace visitas a los países cuando se lo invita. Exactamente, en cooperación siempre con el gobierno y también con los pueblos indígenas. Si el gobierno no le invita, no puede entrar el relator. No, no puede hacer su trabajo. Puede participar en eventos y todo, pero el gobierno tiene que invitarle para que haga una visita oficial, reuniéndose con todos, con todas las partes. Entonces, estos son los mecanismos que existen aquí dentro de Naciones Unidas. Y mi oficina es la oficina sustantiva que se encarga de apoyar, uno, al foro permanente para las cuestiones indígenas, pero también nosotros somos la oficina que apoya a la oficina del secretario general y todo el mecanismo de estados en relación a pueblos indígenas. Todo el tema indígena canaliza así directamente con el secretario general de Naciones Unidas. Exactamente. Entonces, para entenderlo un poquito mejor, el foro permanente y todo lo que es Naciones Unidas es como la asamblea. Cada estado es un asambleísta. Entonces, nosotros somos la oficina técnica que procura que los asambleístas conozcan sobre los temas, sepan de lo que se trata, por qué es importante, en dónde estamos basándonos, en qué documentos, en qué acuerdos que ellos ya asumieron está tal o cual tema y que ellos deben implementarlo. Entonces, al final del día, como en la asamblea salen leyes, aquí salen resoluciones y esas leyes obviamente van a afectar a los estados, directamente también a cada uno de los pueblos indígenas. Entonces, es bastante importante que la voz de los pueblos indígenas, la visión de los pueblos indígenas a través de estos mecanismos, también sus organizaciones, los pueblos, con el apoyo y la facilitación de la secretaría, puedan finalmente tener a un final término. Claro, pero habrá dificultades y usted habrá vivido en eso, es decir, muchos estados no quieren reconocer estas resoluciones precisamente porque se les está topando temas sensibles como minería, digamos, o como, bueno, procesos de persecución a dirigentes. ¿Cómo se vive acá eso? Bueno, la situación de los pueblos indígenas es política, ¿no? Entonces, es bastante sensible. Como usted muy bien lo ha manifestado, hay temas que los estados no les gusta tratar. Sin embargo, están llamados, invitados a usar justamente esta plataforma en donde el diálogo debe primar, escucharse las partes con mucho respeto, siempre utilizando los procedimientos parlamentarios, tanto la sociedad civil, en este caso los pueblos indígenas, con los estados en una sala platicando, conversando sobre estos temas. Entonces, hay, por ejemplo, durante las sesiones del foro permanente, que son dos semanas, la primera semana es abierta, se escuchan muchísimas cosas dramáticas que suceden en muchas partes alrededor del mundo, no solo en nuestra región, pero en muchas partes del mundo, situaciones similares, no hay acceso a salud, discriminación en cuanto a educación, y lo más trágico, ¿no?, que es que las tierras y territorios de los pueblos indígenas están siendo copadas, coptadas por grandes empresas en cooperación con los estados. Claro, el estado un poco como dando a validar a este tipo de... Exactamente. Entonces, a consecuencia de ello, los pueblos indígenas defendiendo sus tierras y territorios, territorios, acusados de terroristas, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos temas, al final del día, se escuchan y son plasmados en una recomendación que finalmente tienen los miembros del foro permanente que les hacen a los estados. Entonces, a partir de ahí, los estados... Por eso es bien importante que los pueblos indígenas se apropien de estos mecanismos, se apropien de estos documentos, porque si bien es cierto lo que está dicho ahí, no es un mandato, pero es algo que les pueda apoyar para su proceso de cabildeo y avanzar con la implementación de los derechos de los pueblos indígenas. Claro. Hay que entender también que la participación de los pueblos indígenas un poco también tiene dificultades en la medida que eso no está claro en nuestros estados. Vienen muchas organizaciones acá y ¿cómo se da la venida de ellos? ¿Cuál es el rol de ustedes para que participen? Y de pronto filtrar a quiénes son o no son. No sé si tienen ese tipo de dificultades. Claro que sí. Bueno, Naciones Unidas no puede decirle a los pueblos indígenas quiénes son indígenas y quiénes no son indígenas. Pero sin embargo, los expertos del foro permanente, que son 16, 8 escogidos por los pueblos indígenas y designados por el presidente del Consejo Económico y Social y 8 que son nombrados por los estados. Entonces, ellos son los que revisan y manejan y todo y ellos tienen bastante cercanía con muchos de los representantes de todas las regiones del mundo. Nuestro papel como secretaría es abrir el registro para que todas las organizaciones de los pueblos indígenas, organizaciones, colectivos, no individuos, participen en el foro permanente siguiendo criterios. Y ahí es claramente descrito lo que tienen que cumplir. Obviamente tienen que ser representantes de las organizaciones indígenas, tienen que proveer información de qué hace la organización, qué temas trabaja, con qué organizaciones se conecta, etcétera, etcétera. Entonces, hay un formulario. Se filtra obviamente ese formulario, revisamos quiénes son y finalmente ellos son aceptados para participar a nombre de las organizaciones de los pueblos indígenas. Una vez acá, las propias organizaciones representativas saben identificar quiénes son los verdaderos líderes, quiénes son los verdaderos dirigentes. Las Naciones Unidas no va a poder decirle usted no es indígena porque estaríamos violando con su derecho a su auto-identificación. Entonces, ese es un proceso que cada una de las regiones, sus pueblos son los que hacen este trabajo. Hablando solo de Latinoamérica, ¿cuántos representantes de pueblos y nacionalidades vienen al foro permanente? ¿Ha calculado más o menos esto? Bueno, como estamos cercanos... Porque esto es a nivel mundial, están en Mongolia, en Siberia, en Suecia, Dinamarca, los pueblos indígenas en Australia. Los pueblos indígenas están en más de noventa países. Ya, que se entienda esto. Sí, en más de noventa países. A nivel de todo el mundo. A nivel de todo el mundo, más o menos como trescientos setenta millones de personas de nuestra región, porque Nueva York está cerca, a pesar de que hay problemas de visas y estas cosas, hay un gran número que participa, por la cercanía será, ¿no? Y los pueblos indígenas más numerosos justamente están en nuestra región, Sudamérica y el Asia. Entonces, hay gran participación. Si bien es cierto, las organizaciones representativas hoy en día han empezado a participar un poquito más. En años anteriores se veía una decadencia, tal vez porque no estaban conectados con lo que pasaba, pero creo que hoy en día, no sé si a través, porque estamos a través de los medios sociales, etcétera, etcétera, creo que hay un poquito más de interés. Y esto es bastante importante que me gustaría enfatizar. Por supuesto. Porque si los líderes, las organizaciones de los pueblos indígenas, dejan a un lado estos espacios, hay otras personas que podrían apropiarse de los procesos, o simplemente que pasen los temas como muy suavemente, y sin darnos cuenta de que las decisiones que al final, en dos, tres años, cinco años, van a influenciar en toda nuestra vida, se están tomando aquí y ahora. Entonces, es bastante importante que dentro de sus agendas incluyan estos temas. No solamente las... ¿Quién debe incluir los temas? Las organizaciones. Las organizaciones de los pueblos indígenas. Por ejemplo. Los pueblos colectivos. Claro. Porque está bien que se plantee, que se trate la situación que está ocurriendo en el país, pero también creo que tienen que tener una mirada más global, porque además los pueblos indígenas ya no solo estamos aquí, sus propios pueblos han tenido que emigrar. A cambiar esa realidad, ¿no es cierto? Entonces, hay que también mirar esa realidad. Y no pensar que solamente estamos en el campo o estamos en nuestras comunidades. No, hay otras necesidades. Claro. Más y Miriam, hay un tema que sí me gustaría tratar. ¿Cómo se va a ver acá? Porque últimamente evidenciamos un tema tanto en Bolivia como en Ecuador, que el tema del racismo con la sociedad en general reflotó luego de que aparentemente se trabajó con el Estado mucho para superar la discriminación social, la discriminación étnica y cultural, la discriminación a todo nivel, pero luego del levantamiento de octubre del año pasado y en Bolivia el cambio político, no sé cómo se lo pueda llamar así muy suavemente, pues el racismo está ahí. Esto va a rebotar acá al foro permanente. ¿Cómo piensa usted que se va a tratar acá? Bueno, los expertos miembros del foro permanente que justamente comienzan este año, 16, la mayoría son totalmente nuevos, 4 son de nuestra región, Colombia, Bolivia, Ecuador y México. Entonces, justamente ellos se van a reunir en Finlandia a mediados de febrero y van a decidir sobre los temas que se van a tratar en sus regiones. Porque en la segunda semana va a haber discusiones interactivas en donde van a tratar temas. Entonces, creemos y sabemos ya de antemano que el tema de las democracias, que el tema del racismo ocurrido en la región está ya en la agenda. Ya, va a ser este año buenazo el foro, digamos, muy activo. Exactamente, muy activo. Entonces, el tema está. Ahora los miembros tienen que decidir cómo lo van a manejar, qué temas van a tratar, quiénes van a ser invitados, qué aspectos van a querer resaltar del asunto. Entonces, no me adelantaría lo que ellos van a decidir. Cuando ellos, obviamente, en febrero tendrían que tomar la decisión. Sin embargo, hacerles saber que el tema está, es súper vigente. También está ocurriendo cosas, ¿no?, en otras partes del mundo que, obviamente, van a repercutir de gran manera. Ya. Usted habló de un representante ecuatoriano que va a estar, estamos hablando de la amiga Lourdes, que es la representante, Lourdes Estiván, ¿no? Sí, la doctora Lourdes Estiván, ella es la que va a continuar como miembro experta del foro permanente hasta el 2020. Muy bien. La amiga común le menciona mucho en su libro, yo tengo un machine machine con Lourdes, hemos hablado de muchas cosas, y Lourdes es su personaje, es un personaje propio, digamos, de pueblos y nacionalidades. Sí. Un poco para ir concluyendo el tiempo que tenemos, sabemos que hay que respetar estas salas, acá son muy puntuales, hemos tenido que pasar por unos filtros increíbles, estamos en, ¿qué piso de Naciones Unidas? En el piso quince. En el piso quince, ni sentimos, pero ya estamos acá, estamos en una salita, tenemos Manhattan en pleno a nuestra derecha. Sí, al frente está Long Island City, tenemos el río, y de aquí podemos ver todo. Sí, estamos teniendo un paisaje impresionante, pero me atraen muchas preguntas que están pendientes todavía. Una cuestión, ¿el convenio 169 influenció mucho en la declaración de pueblos indígenas? ¿Influenció este convenio 169? El convenio 169 es el instrumento que fue ratificado por muchos, muchos países de nuestra región, todo el proceso para alcanzar el, como quien dice, revivir el tema de los pueblos indígenas, aparece con el convenio 169, sí ha apoyado, ha ayudado a la declaración, sin embargo, la declaración es mucho más amplia. Hay que considerar a ambos, que son instrumentos que se acompañan. Sin embargo, muchos países de nuestra región siempre un poco van a ir inclinados más por el convenio 169, por justamente este tema del consentimiento libre, previo e informado. Cuando es un poquito, tal vez... Más tácito. Exactamente, no es tan abierto como que dice, como la declaración. En la constitución tenemos dos temas que hay la ambigüedad en nuestra constitución ecuatoriana. Claro, como en la declaración, entonces siempre hay que leer el convenio con la declaración. Ah, ya, me parece interesante, ¿no es cierto? Esa es la técnica. Entender que el convenio 169 es de la OIT, que es también parte de este sistema de Naciones Unidas, y tenemos la declaración que es ya todo un cúmulo, un conjunto que se lo dictaminó en septiembre de 2007, ¿no? Sí, recuerdo claramente esto, que fue un festejo para quienes estamos siendo activos de lo que está pasando con nuestro pueblo y el devenir de nuestro pueblo. ¿Qué es lo más importante que usted, en este tiempo corto, nueve años, ha vivido acá, que lo siente como una victoria hacia lo conseguido? Bueno, hay muchas victorias, le cuento, a pesar de que tal vez muchos no comprendemos la trascendencia, tal vez, de lo que ocurre. Obviamente, en nuestros países, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, la situación continúa tal vez lo mismo. Siendo cruda. Pero, aquí, realmente, simplemente caminar por los pasillos de Naciones Unidas, como pueblos indígenas. Que se nos respete. Que se nos respete, que se nos dé la voz, que podamos alcanzar, que soñamos, ¿no? Por ejemplo, justo cuando estuve trabajando este informe de las mujeres indígenas, ellas comenzaron con una participante, tal vez, en todo lo que es la Comisión del Estatus de la Mujer. Tenían la visión de que querían abrir el espacio. Ahora llegan más de 60, tienen dos resoluciones que los Estados miembros aprobaron, en donde están identificando temas como violencia contra la mujer, participación de las mujeres, educación, salud, emprendimientos, etcétera. Entonces, son temas que las mujeres han ido influenciando, incluyendo. Grandes hitos, podría mencionarlos rápidamente. Por favor. Por favor. En 2007, la aprobación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Inmediatamente a partir de eso, se soñó con una conferencia mundial sobre los pueblos indígenas. En 2014 nos llevó bastante tiempo para alcanzarlo. En la conferencia mundial. En la conferencia mundial, los 193 países se comprometen a distintos temas. Ese documento hay que leerlo, ese documento hay que llevarlo también, hay que leerlo de manera conjunta con la declaración. Hay temas muy puntuales que en muchas regiones, que en nuestro país, todavía no se han avanzado. Hay que, ese es un llamado a las organizaciones que tienen que hacer el seguimiento de eso. Es un buen mensaje para los jóvenes que están, luego del paro, nuestros jóvenes, nuestras generaciones que nos siguen, ya están muy inquietas por esto de participación con el movimiento indígena y regresarse a ver esta parte de la identidad que ellos llevan, pero no sabían por qué. Se llevan a identidades precisamente por los problemas y hay esfuerzos como los que se está haciendo desde acá para un poco los estados realmente tomen seriamente. Pero continuemos un poquito de todo esto. Luego, por ejemplo, en esta Agenda 2030, los pueblos indígenas no aparecían para nada. Aparecíamos en dos objetivos para todo lo que es la decisión hasta el 2030, ¿no? Entonces, se hizo bastante cabildeo. Tenemos ahora seis menciones muy importantes dentro de la declaración. Eso es importante saber, que tenemos que estar ahí. No solamente en el listado, pero tienen que estar nuestros temas sustantivos. Posteriormente, en el proceso de cambio climático, hay también todo un conjunto de... Hay un párrafo específico para pueblos indígenas en donde se reconoce el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. Recientemente este año, por ejemplo... No, en el 2016, perdón. Luego de mucho, mucho trabajo, reunión de expertos, se adopta el año de las lenguas indígenas. En el 2019 acabamos de concluirla. Y también se soñó con una década para las lenguas indígenas, que va a comenzar en el 2022. Esto fue adoptado recientemente este año. Ese era una de mis preguntas, pero ya me respondió. Gracias. Luego también tenemos otro tema bastante importante. Por ejemplo, en todo lo que es la declaración de Addisbaba. Esto es todo lo relacionado a lo que es economías. Se está reconociendo las economías de los pueblos indígenas, pero también el conocimiento tradicional que conlleva todo esto. Entonces, hay como hitos, sí que funciona. El foro permanente va recomendando, los líderes van apropiándose, los expertos van promoviendo, los expertos también, por parte de los estados, van mirando que los pueblos indígenas ya no están ahí lamentándose nomás, están proponiendo. Entonces, esa dinámica creo que es interesante. Sin embargo, los asesinatos, por ejemplo, en nuestra región continúan. La violencia contra las mujeres indígenas, el tráfico continúa. El pobre acceso a salud sigue siendo una realidad. La realidad, la participación política de las mujeres, bueno, no tanto a los hombres, pero de las mujeres, por ejemplo, no existe. El racismo continúa. Entonces, son realidades que siguen ahí, continúan. Es persistente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué sucede? Y yo, desde mi punto de vista, creo que es importante no solamente protestar por protestar. Creo que es importante protestar para decirles a los estados, ustedes se comprometieron en Naciones Unidas a cumplir 1, 2, 3. ¿Cuál es su plan A? ¿Cuál es su plan B? ¿Cómo va a acompañar esta implementación? ¿Cuánto de fondos hay? ¿Estamos o no en el presupuesto del Ministerio de Finanzas? ¿Cómo lo vamos a hacer realidad? Creo que eso es bastante importante, porque tener solamente a personas en distintas entidades, eso no resuelve el suicidio. No es la solución, claro, ¿no? Recientemente, por ejemplo, leo que van a nombrar fiscales, van a nombrar jueces. Eso no soluciona. Cuando el aparato judicial no ha entendido todavía... Por supuesto. Exacto. ...los derechos de los pueblos indígenas y cómo funciona la justicia indígena. Claro, lo oficial sigue viendo así como un apéndice de la justicia indígena y minoritaria y la Constitución lo dice así. Exactamente. Y los instrumentos internacionales dan más categoría, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a llegar a lo que es el Censo 2020. El foro permanente se pronunció acerca del tema, que sí o sí tiene que ser, tienen que haber indicadores, no solamente de lengua, no solamente de dónde están, etcétera, etcétera. Entonces, los pueblos indígenas tienen que estar también mirando este asunto. Yo no he visto, por ejemplo, pronunciamientos al respecto. Me acuerdo en la época del anterior censo. En 2010. Cuando Lourdes estuvo en el CODEMPE, por ejemplo, aquí en el foro permanente... Se formó el CONEPIA. Exactamente. Entonces, ¿dónde están esas entidades? Ahora, por ejemplo, el CODEMPE, ¿cuál es el trabajo? Hay el pretexto de que no hay presupuesto en el Ecuador y desaparece toda una serie de, digamos, de instrumentos y de instituciones, de subsecretarías, etcétera. El proyecto en el cual usted y yo trabajamos, que justificaban esto y se venían los informes acá con esto. Pero, su pretexto de que no hay presupuesto, pues desaparecen, así de simple mirían, ¿no? Y claro, queda a un lado todavía la deuda como deuda histórica, porque eso también nos reclaman ustedes. ¿Cómo así reclaman ahora, no? Claro. ¿Por qué no somos? Ahí sí somos iguales, mestizos y quichuas, o pueblos y nacionalidades. O sea, estamos en una bronca ideológica. No sé si el término ideológico cabe, pero es una cuestión histórica que sigue repitiéndose, ¿no? Así es. Entonces, creo que es bastante importante que busquen a los aliados, que no solamente somos los pueblos indígenas, está también la gente de la academia. Creo que hay que buscar ese mecanismo de conversación, aunque muchas veces escucho que no funciona, que no avanza, que no... Pero también creo que es importante seguir insistiendo, y para eso es importante estos documentos, estos compromisos. Miriam, yo creo que usted está dando la clave, porque ese es el rol de nuestras organizaciones sociales y de nuestros líderes, estar exigiendo al Estado que se cumpla, sobre todo, ya, lo cercano, lo que está en la Constitución, pero también estos dictámenes que hacen los Estados en espacios como que vienen de Naciones Unidas. Pero a nuestros dirigentes les secuestran otra gente y están pensando ya en ser más figuritas, ¿no? Y eso, bueno, habrá el momento para seguir analizando. Quiero tener alguna entrevista con nuestros líderes que ahorita están muy nombrados, y la prensa les está haciendo marear porque les están haciendo pensar que son los políticos del futuro. Y, bueno, ahí vamos a tener que seguir discutiendo. Machi Miriam, el tiempo es muy agradable acá, pero es muy estricto también. Bien, quisiera que nos dé un último mensaje a la juventud para que un poco reflexionemos sobre estos logros, estas conquistas y estos apoyos que usted viene siendo acá. Bueno, lo que me gustaría decirles a la generación que está renaciendo es que tienen que leer mucho, tienen que platicar con mucha gente que ha comenzado y que está inmiscuida en el tema, ¿no? Porque, por ejemplo, en lo que ocurrió en octubre, mi teléfono no terminaba de sonar, recibía muchas cosas buenas y malas, ataques por otro lado, y entonces entendí que la juventud no conoce los roles de las personas. En mi caso, yo aún no soy secretario general de Naciones Unidas, pero de igual manera, Naciones Unidas no tiene un contingente de policías que les va a mandar a decir, no, pare. Además, tiene ese rol, ¿no? ¿Cierto? Los roles no se entiende. Exactamente. Los roles hay que comprenderlos, hay que saber hasta dónde se puede avanzar. Siempre hay que tener esa esperanza de que hay aliados. Hay que saber usar a los aliados, hay que saber trabajar con los aliados, hay que ser bastante diplomáticos, hay que saber decir las cosas fuertes y francas, pero con diplomacia. A los jóvenes también hay que decirles que tienen que conectarse, reconectarse no solamente entre ellos, pero también la voz, lo que conocen, nuestros líderes que ya caminaron por estos espacios, saben, creo que hay que saber escucharles, porque también se aprende de eso para no comenzar con un no pasó nada aquí, no hay historia. El hecho de que ellos estén en cada uno de esos espacios es gracias a todo un proceso, a todo un movimiento que ya comenzó anteriormente. Mi presencia aquí no creo que sea por casualidad, pero también podría ser porque yo, yo, Miriam Masaquiza, también me esforcé por abrir y cumplir los estándares, entrar en ese mecanismo, ¿no? De entender cómo funcionar. Y creo que eso tiene que hacer también la juventud. Mimetizarse tal vez, pero nunca olvidando de dónde son ni quiénes son. Hablando su lengua, muy orgullosos de quiénes son. Yo estoy muy conectada también siempre con lo más que puedo, ¿no? Creo que eso hay que entenderlo y los jóvenes tienen que seguir volando, tienen que seguir volando, pero eso sí. Nunca olviden de dónde son y nunca olviden su lengua también. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias. Muchas gracias, Mas y Miriam. Realmente estamos muy halagados, hemos repasado muy ligeramente esto. Se puede alargar, pero entendemos que los espacios hay que respetar, los tiempos hay que respetar. Y espero verle una próxima vez. Es decirle que estamos pendientes del trabajo de lo que es las resoluciones del foro permanente para nosotros en los espacios que estamos pues a apoyar. Le agradezco. Muchas gracias a Germán. Mi saludo a todos y hasta la próxima vez será. Chuk. Punya con Agama. Esto es Machine Mishu Internacional. Les invito a suscribirse. Vamos a tener otras entrevistas que queremos participarles a ustedes. Bienvenidos, bienvenidas.